www.penguenaudiobook.com 5. El boleto de reserva de asiento. El horario. El primer tren. El segundo tren. El último tren. El dinero. El banco. ¿Dónde está el banco? La oficina de cambio de moneda. Moneta truque bulegoa. Me gustaría cambiar algo de dinero. Comprar. Me gustaría comprar euros. El tipo de cambio. Truque tasa. ¿Cuál es la tasa de cambio? ¿Cómo es el tipo de cambio? ¿Cuál es la tasa de cambio? ¿No la hago truque tasa? Quisiera una habitación mejor. Quisiera una habitación con baño. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Muy caro. Es muy caro. ¿Tienes una habitación más barata? ¿Tienes la llave? ¿Funciona? No funciona. La ducha está rota. Me gustaría hacer una reservación. Me gustaría reservar una habitación. ¿Ereserva e gimna y con uke? ¿Gelabate reservatuna y con uke? A la derecha. Escuñera. A la izquierda. Esquerretara. Gira a la derecha. O. Ve a la derecha. Viratu escuñera. Edo. Joana escuñera. Doblar a la izquierda. Viratu esquerera. Al frente. Zuzenean ahorrera. La esquina. Chocoa. A la vuelta de la esquina. Izquiñan. La calle. Kalea.